Bueno mi gente, llegó lo que muchos estábamos esperando Tenemos ya la habilidad de poder usar el control que queramos en el juego de Fortnite en el celular Así que como ven aquí dice controller support Ya podemos usar el control en este update que hicieron Podemos usar una variedad de gamepads que se pueden usar Customizar los botones Y entrar a la guerra También quiero que vean que salió Marshmello Ya está en la tienda Aquí está la skin, saben que viene el evento pronto de Marshmello Aquí tiene también el Melo Rider Aquí tiene con música Aparentemente la ropa de Marshmello cambia de color es cuando hay música cerca O cuando hacemos un imos de música Entonces también tenemos por aquí el baile de Marshmello Así que yo creo que yo voy a tener que dejar 20 pesitos por ahí Este es otro de los bailes pero este no es del set Y tenemos este también Que yo creo que si con mira ese, con el skin de Marshmello se va a ver super chevere Si gente ya lo saben Vamos a ver que controles se pueden usar para jugar Fortnite móvil mucho más fácil La desventaja va a ser para quienes no tengan control como yo Que ahora para jugar pues vamos a tener que competir contra gente que tiene control Pero nada Buscaremos a ver como conseguir un control y cual será el mejor También tenemos este evento Tenemos unos retos nuevos aquí De Marshmello Buscaré el poster del Showtime Y en 10 horas más pues van a salir dos retos más Que me imagino que serán los del party Ir a la fiesta de Marshmello y pues bailar allí Y ver la actividad Si gente los dejo entonces con esto